La Secretaría de Seguridad Pública Se ha dado sin mayores contratiempos Hoy entra en vigor las reformas a la Ley Estatal de Seguridad Pública Que aprobaron diputados locales de la pasada legislatura Por lo que se sancionará a aquellas personas que utilicen a familiares Ya sean cercanos o consanguíneos Para cometer el delito de pornografía infantil El senador del PRI José Yunes Zorrilla Aseguró que no hay amague ni condicionamiento del PAN Para sacar el resto de las reformas estructurales Tras haberse aprobado la sendaria El presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República Juan Carlos Romero Quix Señaló que se tiene que evitar que esto se institucionalice Particularmente el CENTE Que es el más grande del país Ya que se debe mantener un sindicalismo independiente en el país El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local Nicolás Callejas Arroyo Fijo estar dispuesto a negociar con todos los grupos Para sacar adelante una reforma a las leyes estatales Que garanticen los derechos laborales Y conquistas sindicales del Magisterio El director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana Manlio Fabio Casarín León Consideró que se debe dar un voto de confianza Para los integrantes de la 63ª Legislatura Quienes rindieron protesta ayer como diputados Autoridades estatales y municipales Realizaron la presentación del logotipo, lema, imagen y canción Del Carnaval de Veracruz 2014 Donde Mari Rumbas y Juan Carnaval Serán los personajes oficiales Está usted informado Recuerde consultarnos en www.elgolfo.info Con las noticias más relevantes del acontecer diario ¡Gracias!